Las unidades de policía cibernética de Quintana Roo sostuvo una reunión para poder desarrollar una campaña preventiva contra el fraude cibernético, con la participación de agencias de viajes, Profeco, Fiscalía General, CDTUR, CD y Grupo Iscare. En la plataforma de Facebook se dio a conocer que se realizó una mesa de trabajo con la intención de fortalecer este sector económico que es sumamente importante y que en dicha reunión participaron la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Turismo y Secretaría de Desarrollo Económico, Policía Cibernética, Asociación de Agencias de Viajes, ACLUBAC, Asociación de Hoteleros. Pero, ¿qué es un fraude cibernético? La definición de fraude cibernético es muy sencilla, un engaño o estafa, pero que está llevado a cabo a través del Internet. Actualmente conocemos cuatro tipos de fraudes cibernéticos. Compra de artículos online, phishing, farming y carding. Para Cancún Channel y Cotran Puto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.